Hombre, ya iba tocando, ¿no? Menuda racha de Grand Theft Auto he estado subiendo al canal Bueno, pues ahora toca Gran Turismo 6 Que ya iba tocando, no es un montaje, pero... Se va a hacer lo que se pueda, a ver, en este vídeo... Siempre he querido mostrar cómo entreno yo mi drifting en Gran Turismo 6 Y he hecho montajes y os he dejado siempre con... ¿Pero qué coño? Cómo practica, cómo lo hace, tal Pues en este vídeo os voy a mostrar cómo hago yo drift Os voy a dar así... Va a ser como un pequeño tutorial gameplay Ha hecho un... no sé, una cosa rara Pero vamos, que... Os voy a enseñar un drill avanzado para poder puntuar más en circuitos Y hoy... En este vídeo lo voy a dejar para Sucuba Que es un circuito que, para mí, está muy bien Se puede hacer entero a derrapes No hay ninguna trazada así mala Todo... Vamos, que se puede hacer ese circuito entero derrapando Sin soltar a cerrado Y bueno, para los haters... Para los haters... Siempre estará el típico de... Joder, ¿quién te crees tú que eres? Para decirnos qué es lo que tenemos que hacer O quién te crees que eres para enseñarnos, tal Pues bueno Evento de temporada A ver, la última vez que lo dije yo estaba en el top 50 Pero vamos Que no hay problema Ahora me enseño... El quién te crees que eres Clasificación online Clasificación mundial Bueno, entre mis compañeros estoy yo el primero Eso... Nunca falla Bueno Al 400 estoy aquí En esta... En este evento de Drift En este yo iba en el... Iba en el 50, la verdad No me acuerdo bien Pero por ahí andaba Y el resto Como lo he hecho A ver... Bueno, 14.000 Tampoco se lleva mucho Esto en este... De momento en ese evento Y aquí pues vamos a juntar lo mismo Bueno, aquí el primero, obviamente Y... Aquí estoy, bueno En este no baja mucho El 94 del mundo Así de 50.000 que juegan Pues ahí me tenéis Y lo he hecho con que... Con el razo Silvia Bueno, aquí no te dejan ponerte así coches muy... Muy opeos O sea que por eso no... No me quitan tanto... Tanta posición Pero vamos que no está mal 400, 94... Bueno, en fin Vamos a lo que vamos Un jugador Prueba de rugby Secundos mundiales Y nos vamos para Sukua En esta clase avanzada de drifting Bueno, voy a aprovechar para enseñar aquí mis coches Los que tengo marcan favoritos para usarlo en modo un jugador Y todo eso Para drifting En modo offline Y bueno, algunos... No todos son de drifting, eh Que algunos son solo para... Que si drag Que si carreras Aquí hay de todo Estos son carreras Este también carreras Este lo tengo para rally Uy Estos también carreras Drifting, drag, rally Este para todo un poco Este carreras, 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 carreras Este no es muy bueno en las carreras la verdad Este carreras Este para jugar policaco Bueno, un modo así... Casero, por así decirlo Este para atrás Rally, carreras, drifting Rally Vamos, aquí hay... Aquí hay... Los que son de drifting Se dan un montón Este por ejemplo es de drifting Este también Este medio en medio Este también para drifting Vamos, los coches normales los tengo para drifting Realmente uso un coche de carreras para drifting Este por ejemplo tiene que ir de carreras Y este si lo uso para drifting Pero vamos Ahora lo que vamos Este muy bueno Ahora lo que vamos Yo voy a coger un coche normalico No me voy a tirar a lo más... A lo más pro Voy a poner este Cuesta completa Y vamos para dentro Chucuba Chucuba Espero que no se haga muy largo el vídeo No tengo ganas de realizar más de 10 minutos Vamos a ver Vuelta completa Manual Como duro Yo voy amando, eh No estoy jugando con volante ni nada Yo voy amando Si voy a sostener por antes Pues mira, mucho mejor Más fácil Bueno, yo mi cámara favorita es... Esta, la del capó Yo uso la del capó Seguramente aquí en este No hemos dicho que vosotros No estaréis muy experimentados Vendréis Llegaréis aquí Bueno, en mi tutorial De los primeros que tienes que subir Os dije que lo hiciese así Que la tomase así Pero así no es como la vais a tomar Si, se den muchos puntos Está muy bien Y da igual Pero no, no es el caso Como quiero que la toméis Va a ser así Vamos para allá Esto la tomáis como queráis La primera Uy, va a estar No va a puntuar Pero si, así Vamos a ver como la tenéis que tomar Cuando puntúe Cuando sí cuente Tienes que hacer así Prácticamente Hacéis así Un giro para acá O venís para acá Y aquí le metéis el freno en la mano Hasta llegar a la curva Uy Y no siempre sale bien Pero se puntúa bastante mal Tenéis que hacerse aquí 5.000 Aquí os hacéis 5.000 Luego aquí Hacéis lo que podáis Madre mía, que mal Aquí lo tomáis aquí Y luego os vais para afuera Aquí tenéis que tener 10.000 O sea que Aquí hay que conseguirse 2.000 por lo menos Y luego lo tomáis tal que así Luego os vais a ver de fuera Si echaréis mucho Que si no os quitarán los puntos Y aquí le interesa la mano A ver aquí Dios, vaya ángulo le he dado Ya da tanto que se ha ido Las puntas tomáis por culo Bueno, de esta la tomáis Por interior Y luego vais aquí a exterior Y luego en esta recta Yo que sé Aquí deberéis de tener Inclusión que tengáis 20.000 Con este coche es bastante difícil Hacérselo Pero vamos, es así como Hay que tomarse las curvas Esta la tomáis aquí de interior Metéis por el interior Y sigue aquí el interior Sin llegar a subir las ruedas En el piano Y de ese piano Vais al piano este exterior Para puntuar lo máximo posible Y luego aquí Vuelta a empezar Aquí hacéis así Y antes de llegar a la curva Le encáis el freno de mano Ahí a tope Como es que no quiere la cosa Pero no os alejéis tanto el piano como yo Tienes que estar muy muy cerca Bueno, cuando a mí no está mal Luego aquí igual Os acercáis a este piano Y luego de ese piano Os acercáis a este Sin llegar a meterse dentro Y dentro os quedáis cerca De este piano Y luego os vais alejando Hasta aquí Hasta aquí Y al exterior Para puntuar ahí Lo máximo posible Y luego aquí igual Os arrimáis a este piano Os alejáis Para acercarse a este Que hay en el interior De aquí Y luego vuelta a empezar aquí Os vais al exterior Y si mirad Si yo me... Mierda Y os ha mostrado De que podíais perder Los puntos ahí Si os acercáis demasiado ¿Veis? Y luego de aquí Me voy a exterior Siempre interior, exterior Interior, exterior Interior, interior Así Todo el rato Y bueno Hay que saber Cómo girar y todo eso Para saber Hacer bien ese giro De que quedase El interior Aquí igual Os quedáis aquí En el interior Sin alejarse mucho Y luego os vais al exterior Para puntuar lo máximo posible Y vuelta a empezar A ver si me sale alguna vez La hincada del frío de mano Ahora sí 4200 Lo que pasa es que el coche El coche circo Le cuesta bastante Pero Va bien, va bien Dentro de lo que cabe Está bastante bien Bueno, aquí interior, interior Y luego nos vamos al exterior A lo que lo va a ver Para seguir puntuando Lo máximo posible Y aquí lo mismo Abrazamos un poco el piano Enseguida nos vamos Al piano este de aquí De mi interior De este Y luego, mira aquí Si voy demasiado Si me meto demasiado Lo vais a perder los puntos Así que ahí tenéis que Tenéis que tener cuidado allí No vais a meterse dentro de esa zona exterior Si no los puntos Lo vais a perder Si apuráis demasiado Lo vais a perder No, a ver si me sale No, a ver si me sale A ver si me consigo 5.000 Es que es difícil Macho Ponerte cuchillo Buah, que va Yo uso el nitro Y para meterle ahí Un buen jumpo A ver si me sale ahí a la primera Y si no Haré aquí un corte Hasta que me salga Porque vamos Es difícil de cojones Hay que calcular bastante Y hay que hincarle el freno de mano Y calcular para quedarte ahí Cerca del piano Si no Los 5.000 no te lo hacen Ni de coña No es que me salga a mí Todo el rato Todas las veces No lo tengo muy bien calculado Y menos por este coche Buah He metido aquí un ángulo Que lo flipa yo Vale, ese es Es lo cerca que tiene que estar Pero No ha sido lo suficiente Para conseguir los 5.000 Bueno, y después de la décima Pues cuando sale Que remedio Y luego seguid Como siempre Después de hacer eso De interior Aquí os quedáis Cerca de este piano Y luego en este Ahí Vamos a seguir aquí Los 10.000 Luego Esta curva tal que así Como siempre Nos acercamos A este De interior Bueno, yo voy a usar el nitro Porque si no Esto se queda Aquí con cuidado De no meternos dentro Y aquí Frena mano un poco Y aquí Nos vamos a ir A exterior Bueno, no está No está nada mal Para el coche que llevo Aquí un poco De freno de mano Para conseguir Un poco de punto En recta Ahí A tope Y luego esta curva Como siempre Sin alejarnos mucho Aquí hay que Punto a 5.000 Por lo menos 24.000 Pues sería aquí A partir de aquí Frena de mano Y tener que irse por aquí Y hacer este recorrido Derrapando Y luego quedarse Más o menos A esta altura Cerca de De este piano Sin meterse el morro Dentro La rueda dentro Sino quedarse así El morro aquí Y luego aquí Saliendo por aquí Y las marchas Yo porque las mías Las tengo puestas Para la velocidad Que habéis visto En algunos sentidos Necesito segunda Que si tercera Cuarta Quinta Ya depende De como tengáis Vosotros el reglaje El reglaje Al final Acaba sintando Exactamente igual Lo importante Es la práctica Como has practicado Con el setup Que te has creado Y muchas vueltas Muchas vueltas Muchas vueltas Y eso es todo Ya en el próximo vídeo Pues lo haré Yo que sé Supongo que un Dría avanzado En su cuba De como puntuar Bastante en su cuba Y me pondré Yo que sé Me pondré Los coches buenos Que yo tengo Para puntuar Bastante O quizás Siga usando este Que ya habéis visto Que se puede Excepto Esa primera curva Que he tardado Los hoy en hacer Los cinco mil Vosotros lo habréis visto Que lo habréis hecho Nada Pero ni de coña Habréis visto El corte Porque si no Nos tiramos ahí Los de intento Que he intentado Hasta que al final Ha salido No siempre me sale Yo No siempre me va a salir Así que Incluso yo Mira Necesito Practica Practica Pues Hasta aquí La clase de hoy Ya nos vemos En el siguiente vídeo Mira Pues al final Mira como he quedado En Segunda posición Y con un coche Tampoco Que sea muy Muy bueno Para mi gusto Para hacer El drifting Que yo hago Yo Suelo usar Habéis visto Que casi todos son Muscles Muscles americanos Y Hago un coche Que otro por ahí El Con el primero que lo he hecho Es el edificio de cojones Es un coche Bastante Bastante amorfo La verdad Es muy raro De manejar Desde la cámara Del capó Bueno Que no me enrollo más Hasta el próximo vídeo Hasta el próximo vídeo Hasta el próximo vídeo